Desde Nueva York, el Junte para la Historia de Memin, nos encontramos en este momento con el brother de la bachata. Saludos. Hola, mi hermano, ¿cómo está usted? ¿Qué te ha motivado a venir a este Junte? Bueno, quise venir a este Junte porque no pude asistir al otro. Entonces, ya que estamos aquí en los Estados Unidos, vamos a apoyar porque somos una hermandad. Ok, ¿de dónde tú eres de la República Dominicana, brother? De la Isabela, Puerto Plata. De la Isabela. ¿Tiene alguna producción grabada? Sí, tenemos una producción ya en YouTube, Spotify, en todas las plataformas, lo pueden encontrar. Qué bueno. ¿Cuáles instrumentos tú tocas fuera parte de ser artista? Yo toco bajo, era bajista del barón de la bachata, yo toco requinto, toco segunda. O sea, ¿tú tocabas con el barón de la bachata? Sí, él es mi hermano. O sea, ¿tú eres hermano del barón de la bachata? El barón de la bachata, el brother. Ah, sí, él es hermano. Ok, bueno, yo creo que debes sentirte contento de estar en este Junte donde vemos tantas personas, específicamente dominicanos y músicos de todos los géneros aquí, compartiendo con Memín. Un mensaje para los televidentes. Nada, que a los que no están aquí, que disfruten de la transmisión, les den like, lo compartan y disfruten del show que esto va a ser para siempre. El Conde de San Francisco habló con el brother de la bachata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!